Lice, un flow nuevo pa' que analice Parto cada pa' y que pise Desde que el avión aterrice Tengo los míos felices Eso es lo que siempre quise Yo no tengo gente que me envidia Yo lo que tengo es aprendices Quieren ser como yo Ya los vi, pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No se venden ni se presta Desde lejos se les ve que quieren ser Como yo, ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento, pero el flow no está a la venta No se venden ni se presta Allí está rompiendo lo que se espera Y yo sé que a muchos les desespera De todos los vestidos todas las maneras Parezco poco con las siete esferas La paisa llevando la delantera Dejándola alta como quiera Tengo manos peleándose por mí Y si les duele que lo esté rompiendo Como se supone por mala mía Puedo vivir como cuatro días Sin trabajar, solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen que por mí Llevando sin miedo se cambiaría Esa bicha está la dura la tipa Con perso cantando está con gripa Llego a España y me dicen Tía tú te mando un flow De la otra que flipa Desde cero hace rato pasé Mis fandom y yo somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, 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 no se vende ni se presta Desde lejos en la venta Que quieren ser como yo Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, 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 no se vende ni se presta No tienen ya los peligros nocturnos Ni las pruebas que llevan con la oscuridad Pues me encaran a tu derecha Y en mil a tu izquierda Pero a ti Nada te pasará I'll be on the jumps ¡Suscríbete!